Muy bienvenidos a Hombres Ollentes, a su programa Diálogo Bíblico. Junto al Pastor Horacio Rolí, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hemos conversado acerca de este bautismo de Jesús, maravilloso evento, que fue ratificado por el cielo, hemos visto sus tentaciones, entonces, la verdad, las cosas que nos ayudan a entender que la tentación la tenemos presente a la vuelta de la esquina, pero también tenemos una solución grandísima, preciosa, que Dios ha otorgado, porque, como leíamos ayer, Él no nos dará una tentación más grande de la que nosotros podamos soportar. Esa es una garantía. Y también, frente a la tentación, Él nos va a dar una salida. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a las tentaciones? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo las podemos evitar? Son preguntas que quizás podemos hacernos. Sí. Ahora, creo que Jesús es la respuesta siempre. Estaba pensando, ¿sabes? En el caso de José y María, recuerda, lo citamos durante la semana también, el hecho de que ellos se perdieron de Jesús, podríamos decir. Porque he escuchado cuando dicen que Jesús se perdió en el templo. No, Jesús no estaba perdido en el templo. Estaba donde debería estar la cristiana. Claro, Jesús estaba, Él sabía donde estaba, Él no se había perdido. Fueron ellos, fueron José y María los que perdieron de vista a nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿sabes? Entonces, ellos pasaron algunos días de angustia. Cuando lo perdieron, no sabían cómo poder encontrarlo. Y, ¿sabes? Eso nos puede ocurrir a nosotros también. Cuando perdemos de vista a nuestro Señor, también viene la angustia. Porque, ¿a quién podemos recurrir? Es el único que tiene la solución para nuestros problemas. Es el único que nos fortalece. Es el único que está cercano cuando todos se han ido. Entonces, tenemos que meditar en este acontecimiento. Recordemos, cuando Jesús estaba en el templo, estaba hablando de los temas relacionados con Dios. Hoy día, hay muchos elementos que nos rodean que, precisamente, tratan de hacer todo lo contrario. De sacarnos de la mente las cosas de Dios. Las conversaciones, a veces, son conversaciones triviales. La música que escuchamos no nos ayuda mucho en lo espiritual. Lo que vemos en la televisión no nos ayuda para nada en la parte espiritual. Entonces, tenemos que pensar un poquito. Estamos viviendo, diríamos, el fin del tiempo del fin. Estamos acercándonos rápidamente hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y van a haber acontecimientos que van a suceder. Pero eso, podremos afrontarlos si tenemos la fe suficiente. El Señor nos ha dado el tiempo para que podamos cultivar esa fe. Pero, ¿en qué hemos gastado el tiempo? Creo que eso es lo que deberíamos pensar. Bueno, la tentación va a estar siempre presente. Y perder a Jesús, la tentación va a ser de caernos, en realidad. No sé si alguna vez te pasó, pero tuvimos la experiencia de perder a alguno de nuestros hijos así, mientras andábamos. O en el centro, o en algo. Fue angustioso. Tremendamente angustioso. Cuando tú decías que María tiene que haber tenido mucha angustia, estoy pensando que ella tenía una responsabilidad que la pudo ir entendiendo a medida que pasaba. Acuérdate lo que le dijo el ángel. El ser que nacerá, no sé, tú serás santo. O sea, era una responsabilidad grande. Era el Mesías. Ellos esperaban el Mesías, el Salvador. El Señor, ella había tenido ese hijo, que era el prometido para toda la humanidad, y perderlo. Pero, ¿sabes una cosa? Yo creo que en ese momento, a lo mejor, no fue tanto esa gran responsabilidad. Que la tenía, claro que la tenía. Pero, dime tú, toda madre, toda madre siente la misma... No es, en el momento creo que no está pensando en la responsabilidad que tengo sobre el niño, sino en el amor que tiene por el niño. El amor es lo que hace que esa madre sufra. Y yo creo que María, por el amor que tenía por Jesús, hizo que ella sufriera, se angustiara. No era tanto porque le pesaba esa responsabilidad. Que la tenía, como digo, claro. Pero sucede lo mismo que nos sucede a nosotros cuando hemos tenido algún problema con un hijo, y uno se angustia y sufre, sufre por el amor que le tiene. Ahora, este concepto de la idolatría, porque recuerdas tú que Satanás le dijo, si me adoras, uno dice, no, yo nunca me voy a inclinar a Satanás, por decirlo así, a una imagen, yo soy un cristiano genuino. Pero la idolatría a veces no se presenta así tan abiertamente, es un poquito sutil. Y a veces más de un poquito. Y es a veces incomprendida, y cuando entramos empezamos a justificar el hecho y nos estamos inclinando a adorar a cosas que no es Dios. Por ejemplo, ¿qué cosa? A veces la moda nos puede llevar a tener preferencias y actitudes diferentes. Voy a decir también la comida, las relaciones, las amistades. Hacen que a veces perdamos de vista el objetivo final. Es posible que mucha gente... No puede ser eso, como la comida, como la moda. No puede ser eso. Bueno, todo aquello que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Porque fíjate, incluso un hijo puede llegar a ser un ídolo. Cuando una madre dice, prefiere quedarse en la casa en lugar de ir a la iglesia, por ejemplo, por un hijo. Porque el hijo no quiere ir a la iglesia. Bueno, yo creo que en ese caso la madre tiene que decirle, tú eres el que tiene que acompañarme a mí. Y no yo acompañarte. Exactamente. Entonces, hay una cantidad de cosas que pasan a ser ídolos como las cosas materiales. Hay algunas frases que se están usando hoy día muy fuertemente. Y de hecho, hay algunos videos que he podido ver que hablan de que tú eres lo que comes, dicen. Y efectivamente es así. A veces el Espíritu Santo no puede trabajar en una mente de una persona que ha comido en exceso. O ha comido alimentos que no son permitidos por Dios. El Espíritu Santo no puede trabajar porque la mente se embota. Incluso, vamos a decirlo así, no solamente físicamente sino espiritualmente, se separa de una relación que podría tener con Dios. Creo que en este caso lo que acabas de decir, tendríamos que tener bien claro qué es alimento. Porque no todo es alimento. Recordemos, el fabricante de un auto es el que te dice cuál es el combustible que tienes que ponerle, qué aceite tienes que usar, todo lo que tienes que usar. Bueno, tenemos que pensar, ¿quién hizo este cuerpo? Él es el que tiene que decir qué es alimento. No me corresponde a mí decir lo que es alimento. Hay personas que comen cualquier cosa y dicen que se están alimentando. No, una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Entonces, las Sagradas Escrituras nos dicen claramente cuál es el alimento y qué no es alimento. Y hay un detalle más que acá nuestra guía nos lleva a meditar. Dice, por ejemplo, dudar de la Palabra de Dios es el primer paso en ceder a la tentación. Cuando dice uno dudar, algunos argumentan que la duda es buena porque alimenta el espíritu y hace crecer el conocimiento. Pero estamos hablando de la Palabra de Dios de la cual nosotros no podemos tener dudas en absoluto de lo que ella dice. Pero sí algunos se han permitido argumentar que hay ciertas partes. Mira que es sutil, ¿no? Así que ciertas partes de la Biblia son quizás historias, conmovedores, no están bien traducidas. Que en el desierto, cuando el pueblo israelí pasó, hubo realmente no el milagro, sino esto. O sea, te fijas cómo comienzan a colocar dudas en las personas. ¿Y qué sucede? O sea, estamos entrando en el primer paso de la tentación. Y después, el resto que no nos conviene, que no nos gusta, también lo vamos a argumentar como que es una historia. Bueno, amores oyentes, los invitamos entonces para el resumen. Que el Señor los bendiga. Será entonces hasta el resumen. Que el Señor le bendiga. ¿Qué? ¡Gracias por ver el viaje! ¡Gracias por ver el viaje! Gracias.